bueno pues ya que continuamos otro video más con estos chicos pues aquí sinceramente les queremos contar un poquito una historia de acá supuestamente acá lo dicen los señores de antes que chicas estaban bastante como que es la es una sombra blanca que pasa acá dicen que es una sombra blanca capa de la cara y es cuando a las personas le sale dicen que también igual a que pasó un señor el primer señor que tuvo una moto acá en huilapa se le mostró en la moto atrás eso fue sinceramente calofriante así que ahora pues estamos acá sinceramente donde hay animales blancos dicen que salen aún todavía pero no sé si acá saldrán ahora pues ojalá ya algún día pues se los dé la oportunidad y nos gustaría que la cámara captara ahí esa cosa blanca pues sinceramente ojalá hay algún día para que sí la verdad yo estoy con más miedo que la perca no tenga miedo porque sinceramente no hay que dicen que no es bueno tener mucho valor y tener mucho miedo porque sinceramente va como yo eso de sinceramente yo voy a cambiar las palabras porque ya solo yo me estoy aburriendo yo solo y yo es que no soy que lejan batata no soy aquel va que habla puro viejito porque ese es sinceramente raiceado lo vamos a hacer ya cuando ya le demos un poquito más de raicitas así que saluditos por ese bicho hola abuelito saluditos ahí se les quiere mucho fince que vale les voy a contar una historia que me pasó a mi yo iba cuando mi hermano en una hostera no sé si lo conocen los palos de justa no creo que es igual así que es para plantillas y para hacer como paterna si la conozco la paterna la tenillita con eso la tenillita pero el palo iba ahi yo que iba ahi bueno iba así va tranquilamente caminando porque en la hojarecal va uno y cuando llega llegué al palo porque es un palo bastante grande y es hueco y tiene una es bastante hueco va y tiene una una rompidura al palo adentro y juega mañana y me empieza a hablar allí pude sentirlo más serio yo pues si quieres salir salí ya le dije yo y no salió a las tres es la vencida le dije si quieres salir salí ya le volví a decir otra vez y no sale el hijo del mal va a creer a la tercera le dije yo es la vencida salí ahorita que te voy a matar el mal va a dar la urala me gusta no 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 me gusta no sinceramente broma está así no lo harás porque yo sinceramente ya me hace el tukitaka y me da miedo mentira pero me pones a calor friante Disculpe por las bromas que lujan a los chicos Algún día me voy a visitar Para ponerle fuego Los muchachos los asusté, pero disculpe Y los bichos se me asustó Si andaba yo aquí no brindando Usted dijo que eso iba Ya está, para después Yo quiero ir Bichos Bichos No pues aquí me tienen detrás de cámara Ustedes amigos suscriptores Yo sé que aquí las bichas Dicen que quieren contarles lo que es una historia de miedo Pues ahí esperando que Esos amigos se diviertan Yo sé que la Olga los trae Algo ahí muy bueno, muy interesante Que yo sé una vez Dicen que a ella le pasó una cosa Exactamente en la piedrona Que ahora de noche la tienen que pasar De vuelta para allá Y con el bichoncito fue bien valorudo Pues la verdad sí Este, a mí Allí ya me han asustado Ya una vez Fue que me asustaron La verdad Yo estaba hablando por teléfono Iba hablando Cuando vi algo raro Allí, o sea, vi un animal Nero Oh chica, era O sea, exactamente Lo vi y no lo vi ¿Cómo es eso? Porque pasó Veamos que lo vio así como de pasada Como una sombra Mejor dicho Está al ladito Sí, como hoy va a llover Así que pasó No te di si fue gente O fue animal Pero pasó rapidísimo Pero pasó rapidísimo Bueno, vine yo Te voy a ver Y la misma Así de este estilo Con el teléfono Y entonces Cuando yo iba ahí Por donde de mi tía Se me apagó El teléfono Y se me cortó Yo intentaba 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 Hablar Perdón Encender El teléfono Ajá Entonces vine yo Lo que hice fue Bueno, encenderlo Hasta que por fin Me encendió Y vi Que cuando lo encendí Otra vez Se apagó Y vi algo blanco No papi Pero no era de mañanita Entonces porque